De ingratitud es mi aliento, de hipocresía mi mirada Solo la mentira me hace contento de mi la verdad Que está cansada, tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso La infidelidad es mi canción Ya he violado los diez mandamientos Ni al cielo recibo perdón Soy el hombre del fin de los tiempos Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Soy asesino de la naturaleza La ciencia es mi calamidad La demagogia es mi regreso Copa sin escarnión de sol de mamonita Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Conozco todo el placer Las almas son mi sustento No hay amor en mi entender Soy el hombre del fin de los tiempos Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Directo y sin regreso Tengo pasaporte al infierno Y tú también estás en el vuelo ¡El vuelo!